¿Por qué hoy en la esquina del ANSES? Bueno, en la esquina del ANSES justamente para decirle al Gobierno Nacional que no estamos de acuerdo con la reforma provisional, que no estamos de acuerdo con que eche el mano al Fondo de Sustentabilidad de los jubilados y los pensionados, con que no estamos de acuerdo con que nos quieran llevar intrínsecamente, bajo cuerda a las AFJP. Porque nosotros priorizamos y estamos totalmente de acuerdo y llevamos adelante la postura de la jubilación de reparto. Una jubilación que si no meten mano los gobiernos, todos los gobiernos, la plata alcanza para pagar a los jubilados el 82% móvil. Y por eso hemos elegido el ANSES, hemos elegido un lugar importante, una esquina importante de San Rafael, para decirle al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, que este paro también tiene que ver con los que somos futuros jubilables y que no queremos que el día de mañana nos vengan a ofrecer la AFJP, queremos jubilarnos nuestro sistema, queremos que no toquen a los compañeros del ANSES, también decirles que no estamos de acuerdo y que solicitamos que vuelvan a ingresar los compañeros de pedido de diferentes UDAI y por eso es que estamos juntos aquí. ¡Gracias!